Bueno, y este cuadro, ¿no? El que les había dicho del actual presidente, que está encima de una imagen de la Virgen de Guadalupe, es arte, ¿ok? Es arte, el arte es así, pero la artista, aquí Cristina Elizabeth, nos dice que es, bueno, algo visualizado, ¿no? Una ilusión espacial de un contexto urbano en decadencia. Bueno, prácticamente está diciendo todo con esas palabras, ¿no? ¿Qué tal?